Hola, buenas noches Raúl. Te cuento mi historia. Hace como 6 años que entré a trabajar en Ginépolis, de un centro comercial que está cerca de mi casa. Estaba laburando de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Me pareció bastante extraño que al entrar, enseguida me ofrecieran un lugar en el área de proyección, ya que esta área es muy codiciada por los demás empleados de otras áreas, como taquillas, dulcería o accesos. Cuando me dijeron el horario, me preguntó la chava de recursos humanos si estaba seguro como tres veces, lo cual me pareció extraño. La mayoría de mis compañeros eran estudiantes y muchos de ellos no tenían un transporte para esas horas. En mi primer día cuando me presentaron con el encargado de área y los demás compañeros, noté que no pudieron disimular un leve gesto de angustia en sus rostros, y uno de ellos preguntó en voz alta. Eh, no que ya nadie se iba a quedar hasta la una. A lo que el gerente le contestó. Pues ya ves que sí. Nada más explíqueme al compañero qué es lo que va a hacer, porfa. Ordenó, un poco incómodo. Ah va, sale jefe. Contestó el encargado. Usted no se preocupe. Después de eso, uno de mis compañeros fue asignado para capacitarme y mostrarme el área, que consiste en un pasillo largo, como de unos 40 metros de longitud y unos 5 metros de ancho, a donde se encontraban sendos proyectores, haciendo su peculiar sonido sobre las cindas de las películas sobre los numerosos carretes de la máquina. ¡Oh, órale! Comenté a mi compañero, mientras se terminaba de explicarme cómo funcionaba el aparato. Creí que las cintas ya no se usaban. Ah, siguen usándose. Tal vez en uno o dos años ya no estén, pero mientras, hay que aprender cómo poner bien la cinta. Ah, no vaya a ser que se rompa o se queme con la luz el proyector. A ver, espera. ¿Y qué pasa si sucede eso? Pregunté interrumpiéndolo. Pues pegas la cinta en chinga y la vuelves a montar, porque si alguien de allá abajo se encabrona y quiere su lana de vuelta, te lo van a cobrar a ti. Pero, no te preocupes ahorita. Puse cara de preocupación. No te vamos a poner en ninguna sala hasta que ya domines bien todo. Además, es muy raro que nos pase broncas durante una función. Afirmó como para tranquilizarme, aunque, ahora el que parecía preocupado era él. Y bueno, no te da miedo quedarte hasta la madrugada. Me pregunto con una angustia que me pareció algo fingida. No, fíjate. He tenido otros empleos donde salgo tarde. Respondí, sin darle mucha importancia. Lo que pasa es que aquí en este pasillo hace mucho, mataron a un niño. Comenzó a relatar lo que parecía una típica historia de cualquier edificio. Dirás que te quiero chorear, pero la neta, ni los de mantenimiento quieren venir ya en la noche, porque dicen que los espanta el niño. Lo miré incrédulo. ¿Y esa novatada se la hacen a todos o qué? Pregunté, mientras intentaba acomodar la cinta entre los carretes metálicos del proyector. No, carnalito. Claro que no. Si quieres, ahorita le preguntamos a alguien de los de allá abajo. Todos se saben la historia. Un delincuente se trajo para acá a un niño cuando apenas estaba construyendo. Es más, hasta dicen que salió en el periódico. El niño fue maltratado por el cabrón ese, y ahora espanta a todos los que se quedan por acá después de la una, cuando acaban todas las funciones. Nadie dura más de una semana en su horario, porque la mayoría sí le sacamos la neta. Confesó, con cara de espanto. Ajá. ¿Y quién apaga los proyectores entonces? Replique. Incrédula, la evidente novatada. La cinta tiene un sensor al final, que apaga el proyector. Los de mantenimiento a veces vienen a hacer sus labores en la madrugada, y apagan todas las luces, y cuentan que los cañones que emiten los anuncios antes de cada película estén completos. Aunque bueno, esa hora va a ser tu chamba. La conversación continuó con un listo, que pronuncié al terminar de montar la cinta de una película programada para las diez y cuarto. Ese mismo día a las doce, mis compañeros se despidieron de mí, y yo me quedé solo en el largo pasillo, donde al final de éste había otro pasillo más, que era utilizado como bodega para guardar varios objetos. Ya hasta adentro, se encontraban los interruptores que apagaban desde las luces del pasillo, así como las de las salas, los proyectores, y el resto de las áreas del cine. Dándola a una, me dispuse a realizar mis últimas actividades, que eran las de contar los cañones de las salas y cubrir con una gran funda los aparatos de cine. Entonces, un ruidito se escuchó dentro de una de las salas, y bueno, más por curiosidad que por otra cosa, asume mi cara por la ventanita, que ésta daba hacia la sala, y era asignada para que el personal pudiera supervisar que todo iba bien durante una función. Aproximadamente unos tres metros abajo, que es la distancia que hay entre la mencionada ventanita y los asientos de la sala, todo se encontraba silencioso y vacío. Despreocupado, caminé hasta la bodega para apagar todo. Varios clics sonaron, hasta que todo se quedó a oscuras, dejando delante de mí un lugar completamente oscuro, con una salida lejana y un camino solitario, y bueno, bastante atemorizante por recorrer. Decidido a no dejarme llevar por el relato contado por mi compañero, caminé con calma por el largo pasillo, sintiendo como el ambiente se estornaba algo más frío y oscuro que antes. Procuré atribuirlo a mi imaginación, y continué mi recorrido por las tinieblas, intentando ignorar esa sensación molesta de que alguien caminaba detrás de mí. Las salas del pasillo son trece, y la salida se ubica a unos pasos de la sala uno. A la altura de la sala nueve, fue cuando aquel pasillo me pareció más oscuro y asfixiante. Llegué a la altura de la sala ocho, las siete, luego las seis, cuando me pareció volver a escuchar un ruido detrás de mí. Sin embargo, no me detuve y seguí. Pasé la sala cinco, pero al llegar a la sala cuatro, escuché un golpe semejante al de nudillos golpeando en el cristal de la ventanita que daba hacia la sala. Volte inmediatamente, y pude mirar la cara blanca de un niño, como de unos ocho o diez años. Sus ojos eran completamente negros, grandes, y derramaban lágrimas. La boca estaba entreabierta, dándole un aspecto escalofriante, como si sintiera mucho dolor y asfixia a la vez. De inmediato miré hacia adelante, decidí duerme sintiendo el pánico electrizante y escalofriante a la vez. Todo esto duró apenas un segundo, pues al instante corría a toda velocidad hacia la salida del área de proyectores. Cuando llegué a casa, subí a mi habitación y me acosté directamente, temeroso de dormir y soñar con esa cosa que me miraba desde dentro de una sala, a través de una ventanita que estaba a tres metros del suelo. No renuncié al trabajo. Para alivio mío, al día siguiente sí tenía programadas labores de mantenimiento, por lo que las luces se quedaban prendidas. Duré medio año trabajando ahí y en ese horario, aunque hubo ocasiones en las que me volví a quedar solo, fueron muy pocas las veces que sufrí un susto. Cortesía de un niño que murió en el cine. Esto ocurrió en el Cinépolis de Galerías Metepec, en el Estado de México, ya hace aproximadamente algunos años. La plaza abrió por primera vez, en el año 2000, y hasta la fecha nadie quiere quedarse ahí. Gracias por leerme. Hola, familia TDT. A ver, yo no trabajé en el cine, pero muchas veces tuve que ir al cine para ver películas en inglés y con subtítulos. Formé clase en inglés de la preparatoria. El problema es que estas funciones eran bastante tarde, a comparación de las que eran dobladas. A ver, antes de que comience, un dato importante. Mi mamá es bruja blanca. Recuerdo que una vez tuvimos que ver una película que había en inglés, y bueno, era la de actividad paranormal. La función fue como a las 10 de la noche. Mi mamá y yo compramos los boletos, y al entrar a la sala nos dimos cuenta que solo éramos nosotras dos, y otra familia. Una pareja con dos hijos, que se sentaron dos filas atrás de nosotras. A los 15 minutos de que empezó la película, uno de los niños de la pareja empezó a llorar, y al poco tiempo dejé de escuchar al niño. Sin embargo, se seguían escuchando ruidos atrás. El movimiento de alguien sentado en los asientos. El crujido, ustedes saben. Había pasado ya como media hora desde que se escuchó llorar al niño, pero el ruido de las personas moviéndose atrás cada vez era más fuerte. Así que decidí voltear para darme cuenta que mi mamá y yo estábamos completamente solas. Le pregunté a mi mamá que qué es lo que había pasado con la familia. A lo que me respondió que si no había escuchado llorar al niño, que desde ese tiempo se habían ido. Un poco asustada, decidí no decirle nada a mi mamá, aunque sabía que ella lo sentía. Ese aire pesado. Volteé a ver la película, y a los cinco minutos sentimos como alguien corrió atrás de nuestras butacas. No podía creerlo. Nuestros asientos hasta se movieron de lo fuerte que se sintió. Sin poder reaccionar, mi mamá y yo se sintió de nuevo como alguien volvió a correr. Fue tan fuerte como para sentir como las butacas se alzaban. Como cuando pasa un camión de lo pesado que es, se mueve todo. Miré a mi mamá y le dije, mamá, ya nos vamos, ¿verdad? Mi mamá solo asintió, y nos levantamos para irnos. Yo estaba bastante asustada. Mi mamá bastante calmada, porque para ella no es algo que no haya vivido, y quería que yo mantuviera la calma. Esto porque siempre me decía que si les tenía miedo, les daba más fuerza. Al salir del cine, teníamos que bajar por unas escaleras eléctricas de la plaza para poder salir. Así que al subir nosotras y escuchar nuestras pisadas sobre el metal, se escuchó, atrás de nosotros, las pisadas de algo. En verdad, no había nadie. Ya era bastante tarde, alrededor de las once de la noche. A punto de salir de la plaza, mi mamá me dijo, no tomaremos el taxi. No quiero que te asustes, pero aquello que sentiste en el cine se vino con nosotras. Recuerda lo que te dije sobre el miedo, y para poderme deshacernos de eso, necesito un crucero. Algo donde se forme una cruz. Voy a decir algo en el crucero y aventar algo que tengo en mi mano, ¿ok? Una vez que termine, te pido que no vayas a voltear. Iremos caminando directo a la casa. Únicamente asentí, y muerta de miedo, caminamos. Mi casa de la plaza no queda lejos, pero sí es algo peligroso por la zona. Así que caminamos rápido, mientras escuchaban pasos atrás de nosotras. Sabíamos que era ese ente. Al llegar al crucero, no recuerdo qué fue lo que dijo mi mamá. Y como ella lo mencionó, no volteé. Ese ente se quedó ahí. Y bueno, solo fue otra de las historias que hemos vivido. Que por cierto, si quieren les conté alguna de las historias de mi mamá. Como les menciono, ella es bruja blanca, y su don es natural. Ha crecido con eso, y ha ayudado a muchas personas. Pero también hemos vivido momentos aterradores, eso sí. Hola familia TDT. En el 2006, cuando trabajaba de limpieza en el cine, a las 2 de la mañana nos reuníamos a comer algo en la Sala 9 del Cine, de la extinta cadena Cinemark, hoy Cinemex, de Plaza Oriente, entre Eje 4 Sur Plutarco Elias Calles y Canal de Tezontle. Eran comunes los relatos de fantasmas, puesto que ahí nos asustaban bastante. Sin embargo, una noche unos compañeros nos contaron un relato bastante particular ocurrido en la Cinemex de Zapata. Relatan que hace muchos años en aquel cine, en la Sala 2, un matrimonio acompañado de su hijo de 4 años entró a ver la función. El niño llevaba un carrito y una canica con los que se la pasó jugando parte de la función. Pero éste se lo llevó en la boca y con ella se asfixió. Como es natural, se hizo mucho movimiento, investigaciones, etc. Pero con el tiempo empezaron los sucesos. Contaban que se escuchaba correr al niño rebotar de una canica. Pero el pánico inició cuando encontraron el carrito que aseguraban era el mismo que llevaba ese niño. Decían que quien encontraba el carrito al barrer debía aventarlo lejos y continuar la limpieza para no molestar al niño. Una señora de limpieza hizo caso omiso y encontró el carrito guardándolo en la bolsa de su bata. Entonces se escuchó unas pisaditas que bajaban corriendo los escalones. Y al sonar por donde estaba la bolsa de la basura, ésta salió disparada regándole el contenido a la señora, como en venganza por llevarse su carrito. Asustada, lo aventó lejos. Decidió hacer caso a las advertencias. No fue la única persona que vivió lo mismo. Y fueron tantos los sucesos que la misma gerencia recomendaba no recoger el carrito ni la canica. Aunque bueno, ésta solo sonaba, pero jamás se vio. Estos compañeros nos dejaron muy intrigados con su relato y a la vez nos dio mucho gusto. Esa misma noche las salas estaban tan sucias que entre todos nos metimos a barrer. Cuando un grito de una compañera nos sobresaltó. Volteamos al centro de la sala y una compañera había encontrado un carrito que le quité. Y bueno, que hasta la fecha conservó. Una gran coincidencia que nos causó gracia, pero a otros pavor. Les traeré otros relatos después. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. Esto me sucedió en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, es importante ya que las personas que son de Guadalajara sabrán del sitio donde sucedió. Esto sucedió a finales de septiembre del 2017. Yo estudiaba la preparatoria. Y en ese tiempo en las bolsas de papas salían cupones de descuento para una famosa cadena de cines. Un día salimos temprano, ya que éramos el turno vespertino. Y nos decidimos ir al cine a aprovechar esos cupones, pues una semana antes ya habíamos ido. En esta ocasión no íbamos a ver un estreno en especial. Solo íbamos a gastar un poco de dinero que teníamos. Y bueno, los cupones que nos habían salido durante una semana. Éramos cinco mujeres. Erika, Noemí, Araceli, Cintia y yo. Bueno, y un hombre, Alan. Llegamos al cine. Era subterráneo. Y bueno, ahora ya es un casino. Llegamos pasado las cuatro de la tarde y la chica del cine nos comentó sobre la función que íbamos a ver. Y que nos tiramos prisa, que ya iban a comenzar los anuncios. Aquí es donde comienza lo extraño. Cuando la chica me muestra la pantalla para poder elegir los asientos, me dice, los verdes están libres, rojos ocupados y gris en venta en línea. Puedes escoger sobre los verdes. Escogimos de la única fila que había seis asientos libres para poder estar todos juntos. Y estos boletos estaban a mitad de la sala y, bueno, prácticamente en medio de toda la fila. Pasamos a dulcería y a dejar nuestras cosas en un casillero, pues la película iniciaba a cuatro o quince aproximadamente. Entramos a la sala platicando y, bueno, yo les dije que guardaran silencio, pues ya podía haber iniciado la película. Cuando pudimos ver los lugares de la sala, nos llamó la atención. Estaba completamente sola. ¿Sí? ¿Completamente sola? Yo me salí rápido y verifié que la puerta era la sala correcta que decían nuestros boletos. Bueno, no tomamos nada mal. Decidimos irnos todas hasta la parte alta del cine. Y bueno, ya si llegaban los dueños, nos iríamos a nuestros asientos. Comenzó la película y todo iba bastante bien, pues la película inició casi a las cinco de la tarde. A ver, es importante los horarios para que entiendan lo raro que fue para nosotros, ¿ok? Todos estábamos a gusto, platicando, riendo. Cuando Nemi dice, eh, bájenle, que ahí está alguien de seguridad porque estamos haciendo mucho ruido. Volteamos todos y vimos al señor. Una sombra alta de complexión robusta. Solo era eso, una sombra. Creímos que era porque estaba en el pasillo de la salida de emergencia y la luz de la pantalla no le alcanzaba. Continuamos viendo, y dice ahora Cintia. Oigan, yo creo que sí va a ser mejor que nos vayamos a nuestros lugares, ¿no? A lo cual todos lo reprochábamos, porque la verdad estábamos bastante a gusto ahí. Cuando nos responde Cintia. Y es que desde hace rato he visto que pasan personas por el pasillo y se acomodan en las filas de abajo. Nosotros al estar hasta arriba solo veíamos con claridad hasta la división de la media sala. O sea, los lugares de hasta abajo y de enfrente no los veíamos bien por la luz. En momentos sentíamos la mirada pesada y seguía así. Era el señor. Volteábamos y a veces estaba y a veces no. Creímos que nos vigilaba para no hacer ningún daño a las butacas. Decidimos continuar viendo la película, cuando ahora dicen juntas Erika y Araceli que se les hacía bastante raro que pasara tanta gente y solo se acomodaran abajo y no arriba. A lo cual ya todos con algo de miedo les dijimos que no pasaba nada. Yo por inercia revisé mi celular. Y iban a ser casi las siete de la noche. Bueno, ya casi finalizaba la película. Pero me di cuenta de que no tenía señal mi celular. Lo que se me hizo bastante raro, pues la primera vez sí tenía y estuve en comunicación con mi mamá. Me pregunta Erika y no a mí que si no quería ir al baño, pues ellas iban a salir. Les dije que sí y nos salimos. Cuando llegamos al pasillo que conecta todas las salas, estaba bastante oscuro. Parecía que ya habían cerrado, pues la cafetería y el lugar donde habíamos dejado nuestras cosas ya estaba oscuro y todo apagado. A ver, ese día la función más tarde de estreno era las nueve de la noche, por lo que no nos pareció lógico que no viera a nadie. Fuimos al baño y éramos las únicas ahí. Podría decir que en el cine también. De regreso a la sala entramos y Sinta comienza a llorar como de una manera desesperada, con mucho miedo, y dice. Ya me quiero ir de aquí, por favor. Todo el rato llevo viendo gente que pasa, pero no es normal porque, miren. Señaló hacia abajo. Y no hay nadie más en la sala. Por favor, vámonos. Traté de calmarla, decirle que todo estaba bien. Salí a buscar al personal del cine para que nos dieran una respuesta. Salí a la estación de crepas y estaba solo, así que me fui a la dulcería y no había nadie. Yo salí algo molesta y confundida. A veces hacen bromas en los cines. No creía que fuera eso, pero no se me hacía algo bueno. De regreso a la estación de crepas, estaban dos chicos a los cuales me acerqué y les dije. Hola. Oye, estamos en la sala 10 y estamos solos, pero lo que se nos hace raro es que desde hace un rato se ve que pasa gente, y un señor se nos queda viendo ahí, a la puerta de la salida de emergencia. ¿Me puedes decir qué pasa? ¿Es una broma o son ustedes entrando a revisar o qué? A lo que uno de ellos en un tono burlón y una sonrisita dibujada en su rostro me dice. Ah, sí. No te preocupes, no son los primeros en decirnos eso. Nomás no hagan caso y vean su película. Cuando me dijo eso, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pues no les podía decir eso a mis amigos y menos a Cintia. En verdad, ella era la más asustada. Llegué a la sala. Les dije que no hiciéramos caso, ya que casi terminaba la película. A lo que vi en mi teléfono, ya casi iban a ser las 9. Ahí dijeron Erika y Araceli que ellas ya se irían, pues no habían pedido permiso para más tarde y preferían llegar temprano a sus casas. Salí con ellas, les di sus mochilas y nos despedimos. Cuando vuelvo a la sala, veo a Alan, Cintia y Noemí, con los ojos bastante abiertos. Tenían como un semblante frío. Les dije que si queríamos, nos podíamos ir. A lo que Noemí argumentó. No, güey. La película ya casi acaba. ¿Para qué nos vamos? Les pregunté también a Alan y a Cintia y solo asintieron. Y bueno, nos quedamos. Realmente yo ya ni siquiera estaba viendo la película. Solo estaba atenta a la sombra de la salida y a las personas que entraban en la sala. Me dio bastante coraje. Me paré y les dije, ¿saben qué? Nos vamos. Y en automático se pararon los tres. Fue como si solo estuvieran esperando a que alguien dijera algo para salir de ahí. Salimos de la sala y todo estaba totalmente oscuro. Otra vez no había nadie. Ni en la caja, ni en la dulcería. Al salir del estacionamiento, repito, ya que todo era subterráneo. Pero no había ningún carro. Incluso al acceso de la entrada del estacionamiento ya estaba cerrado. Todo estaba totalmente vacío. Caminamos al elevador para poder salir del cine. Lo cual todo se veía bastante tétrico. Tipo backrooms. Al salir a la calle nos dimos cuenta de que no había autos en la avenida. En verdad, parecía que no había nadie más en la ciudad. Solo nosotros. Este cine quedaba en los cruces de María Nutello y López Mateos. A ver, estas son dos avenidas bastante grandes, con mucha carga vehicular todos los días. Era imposible que un jueves a las diez de la noche no hubiera nada de tráfico o auto circulando. Todos los letreros y anuncios de las tiendas estaban prendidos. Las luces, los semáforos. Pero en verdad, no había nadie más que nosotros. Nos dio algo de miedo, ya que nos teníamos que separar para tomar nuestros respectivos camiones. Sobre la avenida, Cintia ya iba a tomar su camión. Pero como era la única que se iría sola a su casa, nos quedamos con ella que esperara su camión. Cuando comenzó a barpadear la luz de la parada, era algo... era algo bastante extraño. Estaba todo tan silencioso que se escuchaba perfecto el sonido que hacía la lámpara sobre nosotros. De pronto se fue la luz, y lo que nos llamó la atención es de que venía a nosotros una mujer. Venía de unos árboles a nuestras espaldas. Ay, en verdad, comenzaron a llorar de miedo. Ya no sabemos qué hacer. Nadie tenía señal, no pasaban autos. En verdad, todo era bastante extraño. Se sentía una soledad en el ambiente. No podíamos quedarnos ahí, pues ya era de noche y sin señal no podíamos comunicarnos. Volvió a fallar la luz, y cuando volvió, la mujer que venía de entre los árboles estaba más cerca, pero ahora estaba quieta totalmente. A lo lejos venía un taxista. Le hicimos la señal y se paró. Solicitamos el precio para que nos llevara a una casa de una amiga que vivía ahí, cerca del cine, y de ahí poder hablar a nuestros familiares para que fueran por nosotros. Nos subimos al taxi, y cuando avanzó, Alan y yo, volvamos hacia atrás, pues habíamos visto a la mujer cuando nos percatamos de algo. Había un camión en la parada, donde nosotros tomamos el camión, pero estaba bajando personas. Había carros circulando por la avenida, gente caminando. Fue algo que nos atordió muchísimo, pues hacía muy poco que estábamos en esa parada de camión totalmente oscuras, sin gente. No había carros sobre las avenidas, no había señal. Parecíamos que ya habíamos llegado a un punto donde ya servían nuestros celulares. Comenzaron a llegar de pronto notificaciones de llamadas, mensajes. Yo creo que el taxista nos ha de haber visto muy mal, porque en un tono de preocupación nos preguntó si estábamos bien, a lo cual le contamos la experiencia, a grandes rasgos. A lo que nos dijo que no podía ser, pues él estaba atorado en el tráfico de la avenida donde nos recogió, y que había bastante actividad. Ni el señor del taxi ni nosotros encontramos una explicación, a lo cual mejor nos quedamos callados hasta llegar al destino. Lo más raro sigue siendo que siempre que platicamos esa anécdota, o sea, ya sea yo quien la cuente, Alan, Noemi, o alguna otra chica que estuvo ese día, pasan cosas raras, sombras, se caen cosas, se escucha que hablan, y esa es una razón por la cual no la había mandado antes. Gracias por leerme, Raúl. El terror está más cerca de lo que crees, y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, si, así es, el dato siniestro, su historia escalofriante, es un podcast que te mantiene al fin lo emocionante, pesadilla de terror, cada historia me atrapa, Raúl en YouTube llevándonos a otra escapada, me enloqueces con tus cuentos de miedo, y sus prensa intenso que me pone los pelos de puta. ¡Gracias!